Siéntate recta y presta atención, prohibido soñar, prohibido reír, prohibido jugar. Prohibido, prohibido, prohibido. ¿Muy lejos de la ciudad? ¿Muy lejos de los pueblos? ¿Muy lejos de las aldeas? En realidad, muy lejos de cualquier lugar o persona, en el otro lado de una montaña, había una pequeña casa con un tejado de paja. En esta casa vivían un granjero, Juancho García y su hija, Juanchita García. Tú podrías pensar que Juanchita estaba sola, sin amigos para jugar, pero no era así. Cada día, sus amigos los pájaros venían a visitarla y jugaban juntos mucho tiempo. Juancho García A ella le encantaba sentarse y escuchar las historias que le contaban de los lugares hermosos de donde venían, de los lugares tan bonitos que habían visitado. Ella, en su mente, visualizaba e imaginaba y deseaba poder verlos también. Un día, los pájaros preguntaron a Juanchita si quería volar con ellos para visitar los lugares tan hermosos de donde venían. Ella estaba realmente emocionada y salió corriendo a preguntar a su padre si podía ir con ellos. Juanchita, me vas a hacer enloquecer y irte con los pájaros. ¡Tú estás loca! Los pájaros no pueden hablar y los humanos no pueden volar. Yo te diré dónde vas a ir. Tú irás a la escuela en la ciudad con tu tía Josefina. Ella te quitará esas ideas locas de la cabeza. Ella te convertirá en una joven señorita. Quítate de mi vista. Juanchita se fue muy triste para contar a sus amigos lo que su padre le había dicho. Por supuesto que los pájaros pueden hablar y que los humanos pueden volar, dijo su amigo. Los mayores no nos pueden oír porque ellos no nos pueden escuchar con sus corazones. Y sus pies no pueden dejar la tierra porque no saben dejar volar su imaginación. Juancho miraba a Juanchita cuando sus amigos la consolaban. Pero él no podía ver eso. Todo lo que veía eran muchos pájaros sucios comiendo sus semillas. Y decidió terminar con esta situación de una vez por todas. Llamó a Juanchita para decirle su decisión. ¡Juanchita! Dijo él. He decidido construir un espantapájaros. Juanchita se alegró mucho. Lo que más le gustaba era hacer cosas. E inmediatamente se ofreció para hacerlo ella misma. Iba a ser el mejor espantapájaros del mundo. Ella recordaba haber visto unas cañas creciendo cerca del río. Y fue a recogerlas para hacer el espantapájaros. Lo que ella no sabía era que estas no eran unas cañas normales. Eran flautas mágicas. Ella después se acordó de la paja de color brillante que crecía en lo alto de la montaña. Lo que ella no sabía es que la paja era amarilla brillante porque algunos rayos del sol cayeron en el campo, se quedaron dormidos y se olvidaron regresar al sol. Ella subió a la montaña y recogió un montón de paja para hacer el cuerpo del espantapájaros. Entonces se acordó de una hermosa noche con dos lunas. Una en el cielo y otra abajo en el lago. Ella pescó la luna del lago y la usó para hacer la cabeza. Vio el arco iris lleno de color y cortó un trozo para hacer un poncho al espantapájaros para mantenerle caliente. Una rodaja de sandía para la boca, dos aceitunas para los ojos, un tomate grande y maduro para la nariz y un viejo sombrero de paja para protegerle del sol. El espantapájaros estaba terminado. ¿Y qué espantapájaros? Bueno, no era un espantapájaros. Él no asustaba ni espantaba a los pájaros. Hacía exactamente lo opuesto. Los atraía. Millones de ellos de todas las partes del mundo. Y no solo a los pájaros, también los vientos de las cuatro esquinas del mundo se apuraban para ver el hermoso espantapájaros del que tanto habían oído hablar. Y algo maravilloso pasó. Cuando el viento soplaba entre las cañas se podía escuchar una música tan dulce y si escuchabas con atención se podían escuchar todas las canciones felices que el viento había aprendido de los niños en sus viajes. Juanchita estaba contenta. Ella nunca había escuchado una música tan hermosa o visto una escena tan bonita. Los colores de los pájaros revoloteando parecían pintar el cielo todo a su alrededor. Pero Juancho García para nada estaba feliz. Él no podía escuchar la música y a él no le importaban los hermosos colores. Todo lo que él podía ver eran pájaros sucios arruinando su inútil espantapájaros y decidió poner un punto y final de una vez por todas. Entonces, cogió su escopeta, apuntó y disparó e hirió al espantapájaros. La música paró y todo lo que se podía escuchar en la distancia era el sonido de las alas revoloteando de todos los pájaros alejándose. volaban alto, muy alto, hasta que parecían puntos en el cielo y después desaparecían. El pobre espantapájaros se quedó solo y roto. Juanchita lloró y lloró como si su corazón se hubiese roto junto con el del espantapájaros. «¡Me vas a hacer enloquecer!» gritó Juancho García, llorando por un montón de pájaros estúpidos y un inútil y estúpido espantapájaros. «¡Ya basta! Esto no tiene sentido y voy a pararlo de una vez por todas. Mañana mismo te llevo a la ciudad e irás a la escuela con tu tía Josefina. Ella te quitará esas ideas locas de la cabeza. Ahora vete a tu cuarto y quédate allí». Juancho García encerró a Juanchita en su cuarto y allí se quedó ella mirando por la ventana los campos vacíos y al pobre espantapájaros roto durante toda la tarde, todo el atardecer y avanzada la noche. De pronto, ella vio algo extraño. Las estrellas parecían volar hacia ella, pero no eran estrellas. Eran pájaros de colores brillantes y ellos bajaban volando del cielo hacia el espantapájaros. Ellos volaron alrededor del espantapájaros e hicieron que el espantapájaros comenzara a moverse. Juanchita no podía creer lo que veía. El espantapájaros empezó a batir sus brazos primero despacio y después rápido y más rápido y así comenzó a elevarse en el aire hasta llegar balanceando y volando con los pájaros volando cerca y más cerca de su ventana. Juanchita aplaudió con alegría. ¡Vamos, Juanchita! ¡Ven, vola con nosotros! llamaron sus amigos. ¡Ven a ver los lugares hermosos de los que te hemos hablado! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Prueba! Sin pensarlo Juanchita comenzó a mover sus brazos arriba y abajo al principio despacio y después rápido y más rápido hasta que se vio volando fuera de la ventana y entró en el cielo oscuro con sus amigos. Ellos volaron alto y más alto hasta que parecían pequeños puntitos en el cielo y después desaparecieron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juanchita! ¡Me vas a hacer enloquecer! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video